La secuencia de actividad un poco va a ser la siguiente, yo voy a presentar brevemente a Iván y a Jorge Walter, luego les voy a dar la palabra a cada uno, van a hacer su presentación en torno a esta temática, a esta temática del café, y luego se va a abrir una ronda de preguntas que espero que sean, no sé si numerosas, pero al menos sin ningún tipo de tapujo en preguntarlas, cualquier tipo de cuestión que le evoque lo que hayan dicho los expositores. Bueno, en primera instancia, presento a Iván, Iván Boisier, Iván es director general del Instituto para una Cultura de Seguridad Industrial, ICSI, con sede en Toulouse, Francia, Iván supervisa las acciones de investigación, formación y acompañamiento en el ámbito de los factores humanos y organizacionales, es doctor en Sociología de las Organizaciones y profesor afiliado a la SSP Europa, Escuela Superior de Comercio, donde codirige el Máster Ejecutivo sobre Factores Humanos y Organizacionales. Asimismo, es miembro del Grupo Factores Humanos y Organizacionales de la Plataforma Tecnológica Europea en Seguridad Industrial, que brinda consejos a la Comisión Europea. Al lado de Iván, Jorge Walter, Jorge es doctor en Sociología del Trabajo por la Universidad de París III, investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y su sede de trabajo es la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés, donde dirige el Centro de Investigaciones para una Cultura de Seguridad y el programa semipresencial de formación en factores humanos y organizacionales en la gestión de riesgos. Entre otros antecedentes, ha presidido entre 2013 y 2016 la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo y ha publicado en las principales revistas internacionales de su especialidad. Entonces, damos la palabra en principio a Jorge y luego pasamos la palabra a Iván. Bueno, es una falta de gentileza no darle la palabra a Iván en primer término a nuestro invitado extranjero, pero nos dividimos un poquito el trabajo. Yo voy a comenzar con un enfoque más general, más macro y con un caso argentino, con una situación argentina. Y después él va a ir a una situación más micro y hablar más específicamente del tema que nos convoca a ambos. Él es director de una institución que se llama Instituto por una Cultura de Seguridad y yo dirijo un centro de investigaciones que se llama Centro de Investigaciones por una Cultura de Seguridad. Entonces, ¿qué es la cultura de seguridad? Esto es muy importante, uno de los hábitos poco comunes. Entonces, algunos de ustedes habrán concurrido al café de la ciencia ya en otras oportunidades. ¿Cuántas veces hubo la charla inicial de seguridad, con las reglas de seguridad? Una cultura es cuando se convierte en hábito, una práctica. Entonces, bueno, yo soy, me permito decir esto en este lugar porque soy investigador del Conicente, entonces me siento un poco en mi casa y creo que puedo decirlo y recomendar que en sucesivas ediciones el brigadista esté presente, porque además tenemos un referente en caso de emergencia al cual referirnos para enfrentar una situación de emergencia. Simplemente agregaría lo que él dijo, ¿ven la palabra salida allá, a mano derecha, el cartel aquel? Es el baño, es el lugar del baño. Quizá lo conozcan más por el baño que por la salida, pero esa es la salida de emergencia más cercana que tenemos a nosotros. Lo digo porque eso por escalera nos lleva directamente a planta baja y es la salida que muy probablemente utilicemos en caso de situación de este tipo. Bueno, esto para comenzar. Yo quería empezar con un tema muy amplio y quería preguntarles a ustedes qué recuerdos tienen sobre el tema al cual yo me voy a referir. El tema al cual me voy a referir son las relaciones entre los entes regulatorios, las autoridades regulatorias y las organizaciones que son reguladas para las actividades que realizan por cuestiones de seguridad. Y el caso concreto, y les convoco la memoria de ustedes a ver qué se acuerdan sobre cómo actuamos en esa situación, es la tragedia de Cromañón que sucedió hace más de 10 años en Buenos Aires. ¿Qué recuerdos tienen de esto? Yo les voy a dar la palabra. ¿Tenemos un micrófono móvil? Creo que es un tema que nos preocupa a todos, así que yo, a quienes quieran decir qué recuerdan sobre cómo se manejó esa emergencia, tanto por parte de las autoridades responsables de controlar esta organización que era responsable del espectáculo, autoridades municipales, como por parte de los responsables de organizar ese espectáculo. ¿Qué dirían? ¿Quién se anima a decir algo sobre esto? Ah, muy bien. Tenemos el micrófono móvil. Parece la varita mágica. Vamos a hacer un... Hablamos alta y yo creo que lo vamos a escuchar. No, lo que recuerdo, estando fuera de la ciudad además porque no estaba acá, y lo que recuerdo es falta absoluta de respeto de parte de todos, de las mínimas condiciones de seguridad, mínimas. Mínimas significa que si tengo un cielo raso que es inflamable, no puedo estar jugando con productos que pueden provocar incendios. Recuerdo que no había salidas de emergencia que estuvieran alimentadas. Digamos que había muchos factores que dieron lugar a lo que sucedió. Y que en general nosotros no tenemos una conciencia de lo que es el riesgo. Tenemos una visión un poco infantil, un poco adolescente de... Podemos sanar cualquier problema y salir indemnes de cualquier situación. Eso es lo que recuerdo el trabajo en el otro. Sí, a lo que dijo... ¿Tu nombre? A lo que dijo Gabriela yo le sumaría el tema de los menores, de los niños que estaban durmiendo en los baños. Ese no es un dato menor. Ahí estaban los padres en edad adolescente en algunos casos, en otras no tan adolescentes, y mientras estaban participando de ese espectáculo, los niños estaban en el baño durmiendo. Y eso me pareció como... Marcó una huella más allá de todas las vidas que se perdieron, una huella importante, ¿no? Y obviamente se manejó de manera ineficiente, ni hablar del tema de salidas, entradas, la señalización, etcétera, etcétera, que todo eso genera una huella muy negra en nuestra historia. ¿Alguien quiere agregar algo? En general, los centros reguladores que tenemos no regulan, y si regulan, de alguna manera, las compañías y los centros regulados, se las ingenian para dar la vueltita por algún vacío legal posible, para no tener que hacer caso. Lo cual es problemático en muchos aspectos, no solo por la seguridad, sino por medio ambiente, salud, y la vista que habla. Ok. Bueno. De lo que acabo de escuchar, lo primero que me parece importante es como una responsabilidad personal. Es como si nosotros hubiéramos estado allí y dejábamos nuestros hijos en el baño. O sea, como concurrentes al espectáculo, ¿no? Tú también lo dijiste, actuamos irresponsablemente. Lo que nosotros decimos desde el punto de vista de la gestión de la seguridad es que si la seguridad está librada a la iniciativa individual de cada uno de nosotros, ya estamos muertos antes de empezar a vivir. Es decir, que tiene que haber sistemas para que la seguridad funcione adecuadamente. Hay sistemas, tanto por parte de la organización que se toma a su cargo el funcionamiento de los espectáculos públicos, como por parte de las autoridades que establecen reglas para que esta actividad se realice en condiciones seguras. Y lo más interesante, y yo creo que es lo último que dijiste, y es esto de encontrar la trampa para no cumplir con la regulación. Y ahora les cuento un poco desde el punto de vista de la investigación lo que hemos hecho desde la Universidad de San Andrés con una colega de otra universidad, la Universidad Nacional de General Sarmiento, cuya tesis de doctorado yo estoy dirigiendo. Como parte de esa tesis de doctorado en la administración, ella decidió 10 años después de la tragedia de Cromañón volver sobre toda la documentación previa y posterior a la tragedia, previa porque la autoridad regulatoria, la auditoría del municipio, que así como a nivel nacional hay una auditoría del funcionamiento administrativo del municipio, tenía observaciones muy serias hechas al funcionamiento de la regulación desde mucho antes de la tragedia. Y el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tenía denuncias que ya, digamos, si se les prestaba la debida atención, ya estaban marcando este detalle y es esto de que echa la ley, echa la trampa, digamos, cómo escapar a ella. Además de estas dos fuentes previas, la fuente más importante fue el informe elaborado público, por otra parte, por la Comisión Investigadora del Juicio Político al Intendente Municipal. Hay una enorme riqueza de información en el trabajo de la Comisión Investigadora. El análisis de esa información nos llevó a revisar la literatura, la bibliografía más reciente sobre formas de regulación. Y aprendimos, leyendo esta literatura, que a diferencia de las formas clásicas de regulación, en las cuales el regulador establece una normativa y vigila su cumplimiento, cuando las actividades que se realizan son de cierta complejidad, no alcanza con tener una normativa estricta y la vigilancia de su cumplimiento por parte de la autoridad regulatoria, necesitamos que la organización que se hace cargo de la actividad disponga de sistemas de seguridad como los que tiene esta casa y que recién nos describía el brigadista Alejandro. Bien. El análisis del documento de la Comisión Investigadora nos llevó a una conclusión muy interesante y es que este razonamiento más sofisticado sobre la seguridad, que consiste en exigirle al regulado, no solamente respetar normas, sino disponer de un sistema de gestión de la seguridad, no está presente, este razonamiento no está presente, no estaba presente. La segunda cuestión es que cuando analizamos cuáles eran las normativas que aplicaban al caso Cromañón, nos encontramos con una enorme sorpresa que va exactamente en la dirección de lo que decía, con tu nombre, Gabriela. Y, digamos, después nos preguntamos si esto era nada específico del caso Cromañón o del carácter más general. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que descubrimos que sucedía? Y es que Cromañón, ¿qué adjetivo le ponen a Cromañón? ¿Qué era Cromañón? ¿La...? ¿Qué nombre tenía Cromañón? ¿La...? No, 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 el lugar, el lugar de Cromañón. ¿Qué nombre se le puso a aparecer en los diarios? La discoteca Cromañón, ¿se acuerdan de esto? Discoteca Cromañón. ¿Era una discoteca Cromañón? ¿Era una discoteca Cromañón? No, no era una discoteca, funcionaba como un microestadio, pero estaba calificada o clasificada como una discoteca. Discoteca significa que es un lugar de mucha menor complejidad como un microestadio donde concurre una cantidad, por comenzar, mucho mayor de público. Todos los sistemas de seguridad de Cromañón estaban dimensionados para una discoteca, no para un microestadio. Y después nos preguntamos, ¿esto era un caso particular de Cromañón? No, cuando vemos las denuncias previas, el defensor del pueblo, y cuando vemos las denuncias previas, y los resultados de las auditorías previas al funcionamiento del sistema regulatorio, esta era una característica generalizada. ¿Qué se logra clasificando una actividad más compleja como menos compleja? Es economizar en sistemas de seguridad. Y digamos, y si Cromañón necesitaba, y bueno, esto es, necesitaba los sistemas, todo lo que carecía Cromañón, eran elementos que hubieran sido, debieran haber estado allí, de haber sido calificado Cromañón por la utilidad regulatoria, como lo que era un microestadio. Como el estadio, como es el estadio de obras sanitarias, por ejemplo, donde se hacen el mismo tipo de espectáculos, y en ese caso particular, desde hace mucho tiempo, está calificado como un microestadio. Esto por un lado, y como una, digamos, como una primera cuestión. La segunda cuestión es que no solo estaban los sistemas de seguridad para el público, sino que además estaban subdimensionados los sistemas de gestión en caso de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un microestadio, tengo que tener un carro de bomberos en la cercanía, tengo que tener ambulancias en la cercanía, tengo que tener un sistema policial articulado con los bomberos funcionando en permanencia. Hay un conjunto de requisitos que tienen que ver con cómo funciona en caso de emergencia esa misma organización. ¿Qué sucedió en el caso de Cromañón? Como esto no estaba, como estos dispositivos no estaban, se improvisó el rescate de la gente y qué sucedió a los fallecidos dentro de la discoteca Cromañón, se sumaron otras personas que voluntariamente trataron de ayudar y que también murieron por el hecho de haberlo hecho en forma voluntarista y no en el marco de una organización. Por eso digo, viste perfectamente en la tecla al hacer esa afirmación. Es decir, hay algo que está mal y es que es fundamental y es que la regulación en estos casos se convierte en un negocio. Es decir, ¿cómo yo logro que mi negocio esté calificado de una manera que me permite economizar en seguridad? La forma en que se logra eso ustedes ya la conocen y se la imaginan. Muchísimas otras cosas podrían decirse de lo que sucedió en Cromañón, pero creo que es una cuestión básica y fundamental a partir de la cual esto no podía funcionar bien. Entonces, la segunda parte de esta charla se refiere partiendo de la base de que una organización como la que tenía Chabán para organizar los espectáculos estuviera correctamente clasificada y tuviera, digamos, tuviera un sistema de gestión adecuadamente preparado para funcionar, ¿en qué medida ese sistema de gestión que posee la organización que en teoría es muy bueno funciona en la práctica? Quiero decir, el ejemplo que tenemos desde hace un minuto, es decir, existen brigadistas, pero digamos lo que rigurosamente habría que hacer al comienzo de cada actividad que presentar la regla de seguridad del lugar a las personas que están de tránsito por este lugar eso no se hace y esa es la clave de la seguridad. Es que cada uno de nosotros sepa a quién remitirse en caso de emergencia, sepa dónde están los lugares de salida y los puntos de encuentro para después sobre la base del listado de las personas que llegaron poder controlar que están todos allí. Entonces, esto en la Universidad de Buenos Aires donde yo soy profesor, Facultad de Ciencias Económicas, Metro Subterráneo Facultad de Medicina donde concurren todos los días 40.000 el número que se declara son 40.000 alumnos, es que nunca en 25 años dando clases en esa universidad ha habido un simulacro de evacuación y menos mal que no lo ha habido porque en las condiciones de seguridad que existen allí muy difícil, digamos, el simulacro se puede convertir en algo muy peligroso, digamos, hacer circular rápidamente una masa de gente hacia puntos de evacuación que no están preparados para recibirlos, ¿no? Y lo digo en la Universidad de Buenos Aires donde soy profesor, pero soy profesor también en la Universidad de San Andrés. En la Universidad de San Andrés he estado dando clases desde hace 18 años también y nunca en esos 18 años ha habido un simulacro en el centro. En la localización de la Universidad de San Andrés en San Fernando, en la sede capital sí, porque después de Probañón hay inspecciones municipales que exigen la realización de simulacros y sucede algo muy particular que creo que sucede también aquí y es que en la Universidad de San Andrés se cumple con esto, los americanos llaman esto ejercicio de tiquear exigencias, ¿no? Entonces, está tiqueado lo del simulacro. Ahora, en la sede capital de la Universidad de San Andrés lo que se realiza es un curso de postgrado. Los cursos de postgrado comienzan a 18 horas. ¿A qué hora les parece a ustedes que se hacen los simulacros en la Universidad de San Andrés? Y acá también, seguramente. ¿Por la mañana? Por la mañana, con el personal administrativo, la verdad. ¿Cómo yo sé si los sistemas de evacuación funcionan realmente si yo hago si yo hago las evacuaciones con tres personas administrativas que, por otra parte, por la mañana no hay mucha gente porque no hay nada que hacer? Entonces, tenemos todo, tenemos formalmente todo, en la práctica no funciona. Y cuando hablamos de cultura de seguridad, hablamos de un paso más adelante de los sistemas. Hablamos de los sistemas llevados a la práctica. Entonces, el trabajo de Iván y el mío es promover esta cultura. Empezamos por cosas un poco ingratas, y ya les dije, como me siento en mi casa, como investigador de CONICET, me permito pedirle a la institución que por favor tenga un video sobre las reglas de seguridad que va a simplificar mucho, mostrar esto al comienzo de todas las actividades colectivas que se hacen en esta organización. Y creo que ya he llegado a mi término, pero el Instituto por una cultura de seguridad que dirige Iván en Francia y que ahora está abriendo una filial aquí en Argentina. Desde hace muchos años trabajamos para lograr que esto suceda. Está preocupado por, digamos, ayudar a las organizaciones a pasar de la teoría a la práctica. Es decir, que los sistemas que en teoría están bien, y estoy diciendo ya, es un paso adelante muy grande por respecto a estas prácticas que acabo de mencionarles, cómo ayudar a las organizaciones a que esto suceda. Así que le voy a dar la palabra a nuestro amigo Iván con el cual trabajamos hace ya muchos años y tenemos una frutífera colaboración. Muchas gracias, Jorge. Le damos la palabra a Iván. Bueno, me toca hablar de otra realidad de los riesgos que son los riesgos industriales, los riesgos que se pueden transformar en accidentes en industrias donde hay alto riesgo, en lo cual a veces nos acordamos cuando hay accidentes muy importantes. ¿Se acuerdan de accidentes muy importantes en sectores como el sector nuclear, por ejemplo? ¿Qué me pueden dar como ejemplo? Chernobyl, este me lo guardo, Shemal Island, gracias, Fukushima, hace poco. En el sector de los transportes hay muchos, Titanic hace mucho, y si miramos un poco más de la modernidad con naves espaciales de la NASA, Chernobyl, por ejemplo, disculpan, Challenger, hay muchos otros más, Costa Concordia, Costa Concordia. Guardo, me quedo con Chernobyl y Challenger porque son los accidentes que me pueden hacer decir que el título de la conferencia es la cultura de seguridad en el nuevo milenio, pero el nuevo milenio en materia de cultura industrial, seguridad industrial empezó 25 años antes, en 86. 86 es el año del accidente de Chernobyl y de Challenger. Es la primera vez que el análisis en profundidad no pone foco en un operador que hizo la macana solo o en cosas técnicas, pero en un sistema global. Y es la primera vez que en los análisis se habla de cultura de seguridad. El término cultura de seguridad nace de estos dos grandes accidentes. En el primero, además, hacen bien la relación entre el exterior de la empresa y el interior porque Chernobyl, si lo podemos ver como un accidente técnico y un error de un operador, si vamos mucho más allá, vemos que había todo un conjunto de elementos que aumentaba la probabilidad de hacer las cosas mal y de tener un accidente, entre los cuales una presión muy fuerte a la producción en contra de la seguridad. ¿Por qué? Porque había un contexto internacional en lo cual la URC se quería mostrar que tecnológicamente era tan bueno como los americanos y en lo cual el ente regulador no era suficientemente independiente para compensar eso. De nuevo, vemos que el accidente de la NASA de Challenger demostró que una gran investigadora de Estados Unidos, Diane Wogan, habló de normalización del desvío. Quería decir que no solamente había un desvío al nivel de todos los operadores, pero eso ocurría porque toda la organización dejaba esto de hacer. Y en realidad había elementos que no solamente dejaban de hacer pero influenciaban para que se hagan así. Entre los cuales una presión también a ir más allá incluyendo cerrar los ojos frente a los riesgos sabiendo que Challenger era un accidente que era anunciado muchas veces antes porque se acuerda de Challenger cuando entró a la atmósfera explotó porque había una junta que no podía resistir a ciertas temperaturas y eso el responsable técnico de estos tipos de cosas lo había dicho no sé cuántas veces internamente. Pero se le dije tú eres un manager debes dejar tu etiqueta de técnico y con tu etiqueta de manager. Camiseta. Camiseta. La camiseta de la empresa. Sí. ¿Y por qué? Porque estamos en un contexto económico muy duro con mucha competencia en China mucha competencia en Europa con la Rian entonces hay que hacer que esta nave sale sí o sí. Vemos que entonces las cosas de seguridad dentro de las empresas de alto riesgo no tienen que ver solamente con problemas técnicos con problemas de procedimiento o con problemas de operadores aislados. Y eso es la introducción por la primera vez es una revolución muy importante de la cultura de seguridad que todavía no dejamos de tomar en cuenta los elementos claves de que se habla de cultura de seguridad. Primero se habla que en materia de seguridad industrial antes si miramos en la historia era un tema técnico. Incluso lo que hacía la prevención era ingeniero y técnico. Y mejoramos es cierto la cantidad de bajamos la cantidad de accidentes por tener un mejor diseño tener por ejemplo seguridad del proceso mejor etc. Después a partir de los años 80 para los primeros pero más en los años 90 lo que permitió hay una segunda ola se trabajó mucho en los procedimientos las reglas de los procedimientos las normas tipo ISO que se llama en seguridad sistema de gestión un sistema de management de la seguridad entonces fue tener muchos procedimientos para tener mucha más seguridad y en este caso también hemos bajado el nivel de seguridad. Pero a partir de los años 2000 y más allá todas esas empresas se dan cuenta que la historia de mejora continua de la seguridad a partir de un enfoque técnico o un enfoque de los procedimientos no funciona más y que los resultados hay una hay un meseta gracias una meseta una meseta y no dejando poniendo mucha inversión mucha energía en esos temas pero con el mismo enfoque solamente tecnológico y procedimental esta historia de mejora continua se ha reparado y el conceso es una primera grande revolución es decir tener una vista global de la seguridad es decir tener una cultura de seguridad no basta de trabajar sobre lo técnico no basta de trabajar sobre las reglas y los procedimientos hay que trabajar también sobre los factores humanos organizativos porque no son solamente sistemas industriales técnicos pero también sociotécnicos entonces hay un foco sobre un tercer pilar que es el tercer pilar de la cultura de seguridad que es un desafío enorme para muchas empresas industriales en lo cual hay muy poco psicólogos sociólogos son bien ingenieros y les cuesta y la primera traducción que hicieron el factor humano organizativo fue comportamiento y no solamente comportamiento pero malo comportamiento del operador toda la culpa lo tiene siempre el operador no sabemos por qué lo hicimos la mejor regla del mundo él no la quiere salir pero es para su bien es el que se va a lesionar entonces incluso cuando entramos en el desarrollo de factor humano organizativo hay muchos pasos que hay que seguir para ir tomar en cuenta verdaderamente esto y mejorar la cultura primero cuando hablamos de comportamiento no hablamos solamente de comportamiento de los trabajadores pero todos los comportamientos dentro de la empresa y hemos visto con Challenger con Chernobyl que lo que estaba en juego en estos casos era más la gobernabilidad como los mandos más altos dejaban de hacer y el liderazgo lo que se llama ahora el liderazgo en seguridad de esos mandos que hacían arbitraje malos entre seguridad y productividad que era una de las raíces de esos problemas cuando hablamos de comportamiento también no hablamos solamente de comportamiento de seguimiento de las reglas de seguridad cierto es importante frente a hay peligros muy importante seguir procedimientos críticos en momentos críticos es una de las maneras pertinentes de tener menos riesgos porque un procedimiento en general es la mejor manera que hemos aprendido en la historia para hacer la cosa en seguridad y en producción pero no basta solamente trabajar con los procedimientos sabemos todos hace 70 años que en ciencias humanas y sociales sabemos que hay una distancia entre lo real y lo prescrito lo informal y lo formal y en nuestras empresas les cuesta tomar en cuenta esto pero no hay otra esta vecha siempre va a existir porque no se puede prever toda la situación que vamos a enfrentar entonces siempre hay momentos en los cuales o los procedimientos no existen o incluso de manera más recién hay problemas porque hay tantos procedimientos creamos tantos procedimientos y reglas que es imposible conocerlo todo y que se convierte incompatible entre ellos hay muchos de los accidentes recién que vienen de incompatibilidad entre las reglas y los procedimientos no se piensa como un operador puede conocer 3.000 procedimientos imposible y si uno te dice al otro te dice el contrario ¿cómo va a ser? o no hago nada cuando es crítico y puede tener un problema o elijo uno y tengo una chance sobre dos de tomar la mano entonces los comportamientos que los factores humanas y organizativas quieren mejorar son los comportamientos de seguimiento de las reglas pero también otros tipos de comportamiento que podemos llamar comportamientos proactivos o comportamientos de iniciativa de seguridad es decir en los casos de imprevisto de sorpresas no hay otra que apoyarse en las iniciativas de la gente y hacer que esas iniciativas sean iniciativas de seguridad en lo cual la gente toma decisiones con el primer principio que es la seguridad pero eso nos surge así a que preparara la gente a reaccionar así a darle un uso a entrenarlos y en las estrategias en materia de seguridad se puso casi toda la energía en hacer que siempre la gente entra en el mundo perfecto de las reglas y los procedimientos y no a prepararlos a tener iniciativa en seguridad es decir que las organizaciones son muy mal preparadas a momentos de sorpresas y no previstos entonces vemos que se llama de una lo llamamos una ecuación la ecuación de Malberti que es un amigo nuestro que dijo que en materia suena un poco la traducción de esta vieja diferencia entre el prescrito y el real en materia de seguridad hay dos tipos de seguridad que no son incompatibles que son complementarios que la seguridad regulada cuando la situación aparece de nuevo son conocidos la mejor manera que hacer es seguir la manera que sabemos que es la mejor por hacer pero también tienes que complementar eso con una seguridad gestionada en lo cual cuando no está previsto que hay cosas nuevas hay que tomar iniciativa y preparar a la gente a reaccionar bien reaccionar bien en este caso que es pararse decir yo no estoy en condiciones de trabajar porque no entiendo lo que está pasando eso es una iniciativa de seguridad ver cuando hay problemas decirlo intervenir en el colegio lo que llamamos la vigilancia compartida entonces vemos que si tomamos también esa segunda pata de los comportamientos los comportamientos no solamente son malos porque no quieren seguir los procedimientos pero son un aporte muy importante en materia de seguridad y eso es una revolución que todavía estamos luchando para que se generaliza en estas empresas en lo cual el tema no es solamente que hay error humano incluso eso no es solamente dentro de las empresas de alto riesgo cada vez que hay un accidente en cualquier lado que se escucha en los medios primero fue un error humano cinco minutos después son muy buenos los periodistas son analistas de causa profunda pero súper buenos saben que es un error humano que fue el problema hay que subir la causa raíz y muchas veces vemos que hay una multitud de factores humanos organizacionales técnicos y procedimentales que aumentaron la probabilidad de tener eso entonces si resumimos yo diría solamente el mensaje que quería compartir el mensaje tengo mucho mensaje pero igual los pasaré si hay preguntas es que tomar en cuenta seguir esta revolución que empezó en el 86 este milenio que empezó en el 86 en materia de cultura y seguridad industrial no quiero que dura más que el año 3000 porque nos cuesta siempre más nos cuesta siempre verdaderamente integrar los factores humanos organizativos en la toma en cuenta de la seguridad y para concluir que son los factores humanos organizativos cuatro niveles el nivel individual como aporte o para seguir la regla no hay que olvidar el colectivo de trabajo es una influencia muy grande para mejorar los comportamientos cuando uno entra en un grupo dependiendo de la cultura de este grupo de lo que valora este grupo me va a influenciar mucho sobre mis comportamientos si estoy en un grupo y la prueba es como cuando tú entras en un grupo cuando tú eres nuevo en un grupo ¿qué te hace el grupo? si el más antiguo te toma con él te hace te muestra cómo es esta planta porque él lo conoce que esta válvula no funciona como lo aprendí en la escuela estás en un grupo que valora el dominio del oficio es decir que domina la seguridad y si tú eres un poco loco y no sigues las reglas del grupo y si no haces comportamientos el grupo te lo dice cuidado no trabajamos aquí y si tú sigues haciéndolo hay una una reacción una sanción del grupo que es aislamiento que es un riesgo muy importante nadie quiere trabajar solo entonces eso regula muy fuerte pero dio un ejemplo de regulación positiva del grupo hacia la seguridad pero puede ser negativa al contrario si uno entra en un grupo y cuando dices tú tienes que subir a la construcción por ejemplo lo más arriba del andamio sin poner el arné estamos en un grupo que valora más el coraje que la seguridad y si el tipo dice no yo tengo miedo podemos hacer así el grupo dice al jefe este no está hecho para este trabajo tercer nivel de los factores humanos organizativos la situación de trabajo eso es una de las cosas que tenemos muchos amigos orgónomos es el aporte mayor de los orgónomos una de las cosas que más influye en los comportamientos es el ámbito en el cual ponemos la gente si ponen 5 personas en un ascensor durante 10 horas con 45 grados o 50 la probabilidad que esta persona súper simpática sea súper agresiva es muy alta mucho más alta que si ponen la misma persona en un salón de té la situación hace el comportamiento es lo mismo para la industria si usted pone gente o trabajadores en situaciones donde hay fugas donde hay que ir a lugares peligrosos para hacer mantenimiento la probabilidad de que ellos no hagan más esfuerzos se pone al nivel de estándar de seguridad que usted les da es muy alta entonces hay que trabajar mucho sobre la situación no sobre los comportamientos individuales sobre la situación y último el management y la organización no hay nada que influye más en los comportamientos de los trabajadores que los propios comportamientos de los mandos y de los mandos más altos yo profesor de management de management lo que interesa a mi jefe me fascina actuamos mirando que valora la organización el que te da la información sobre que valora la organización son los comportamientos diarios de los mandos más altos es decir que si tú eres en una empresa que siempre dice safety first paneles en cualquier lado pero cuando viene el gerente general no se ponen los equipamientos de protección el mensaje queda mucho más poderoso que la realidad no le importa más no le importa la seguridad esos son carteles porque hay que y eso va a influenciar mucho los comportamientos conclusión última miramos que si decimos hay que trabajar sobre los factores humanos organizacionales cambiamos también el lugar de la seguridad en la vida de la empresa y también eso nos permite trabajar con otras disciplinas porque hemos hablado de liderazgo de los mandos de organización de colectivo de trabajo de organización que son mejores de gente motivada no son temas de seguridad específicos estamos hablando de los fundamentos del funcionamiento de una organización entonces la seguridad es un buen medio para entrar para mejorar los fundamentos de una organización y las empresas que trabajan así no solamente mejoran la seguridad pero también tienen que resultar en calidad en productividad haciendo ámbitos de trabajo mejores y más positivos muchas gracias muchas gracias Iván bueno me toca a mí ahora hacerle un par de preguntas a cada uno para después abrir el micrófono a quien a quien desee preguntar o cuestiones que le hayan evocado las dos ponencias a Jorge hay dos hay dos cuestiones yo soy siempre amante así de los detalles de las cosas pequeñas estás a la altura hay una cuestión vos evocaste en un momento la cuestión de la comisión investigadora digamos de la catástrofe de Cromañón la primera pregunta porque constituir una comisión investigadora no es un hecho banal ni inocente digamos la primera cuestión que te quería hacer la pregunta es cuál era el rol de esta comisión investigadora y cuál era la función y cómo estaba constituida si es que sabes cómo estaba constituida o sea constituir una comisión investigadora para como decir para robustecer para entender las causas de la catástrofe es una cosa constituir una comisión investigadora para impartir justicia es otra diferente digamos esa digamos la primera cuestión la segunda cuestión me parece que en tu discurso o en tu desarrollo había hay como dos ideas subyacentes una que tenía que ver con el rol en general de los organismos reguladores a partir de este caso y la otra cuestión que desarrollaste me parece que es un poco como expost o sea cuando fracasa digamos la regulación que sucede el evento en este caso la catástrofe de de cromañón el rol de la gestión de la crisis digamos o sea la pregunta sería si vos ves alguna correlación entre el rol de los organismos reguladores y el rol y la forma en las cuales se gestionan las crisis ¿por qué digo esto? porque vos en un momento bocaste o al menos a mí me vino la mente de otros eventos trágicos como fue el caso de la AMIA la explosión de la AMIA en la Embajada de Israel donde las imágenes que uno veía por televisión en cuanto a la gestión de la crisis era digamos caótico por llamarlo de alguna forma era un problema de buena voluntad de las personas cuando sabemos claramente que muchas veces la buena voluntad no solo no alcanza sino que a veces es hasta contraproducente digamos son esas dos cuestiones si te puedo responder como decía como dije antes de la presentación yo estoy hablando por Marina Calamari que fue quien con ella escribí el artículo pero fue la que hizo el relevamiento de toda la información y el tratamiento de toda la información sobre la primera pregunta lamentablemente no la tenemos aquí pero yo preferiría que la respondiera a ella y efectivamente es muy interesante la comisión investigadora de todas maneras digamos lo que realizó es convocó a diferentes testigos del hecho y tomó sus testimonios uno de ellos el intendente de la ciudad de Buenos Aires y es muy muy interesante el testimonio del intendente porque es un diagnóstico lapidario sobre el funcionamiento de los interreguladores municipales yo siempre muestro eso o mostramos con Marina eso porque a confesión de partes decimos de relevo de pruebas es impresionante por otra parte habla bien de su actitud frente al problema es decir no buscó no buscó excluirse de su responsabilidad sino que la asumió y el diagnóstico que él mismo hace es casi un plan de acciones de mejora de los sistemas regulatorios municipales entonces lo digo porque el intendente debió renunciar como resultado de la investigación pero no no le escapó a su responsabilidad en el momento de la investigación esto hay que decirlo retrospectivamente la segunda cuestión es que subdimensionados los sistemas de rescate y por lo tanto se improvisó no estaban no había nada que hubiese permitido actuar ante la emergencia correspondiente a la complejidad del evento que se había organizado y a la falta de respeto de las reglas porque había aún digamos bueno obviamente si está dimensionado como una discoteca había un exceso de público absoluto ese exceso era aún para un microestadio con lo cual digamos no había ningún criterio digamos salvo acumular gente dentro de esa instalación y algunas prácticas digamos que es y algunas prácticas que bueno no viene al caso porque sería largo entrar en detalles con respecto a eso pero creo que lo creo que lo dije ¿no? el problema es que no si está categorizado la actividad está categorizada en un nivel de complejidad menor todos los sistemas no funcionan al nivel que hubiese sido necesario me parece que eso es la respuesta a la segunda a la segunda pregunta independientemente independientemente de que por ejemplo los bomberos que debieran haber el tema de las salidas de emergencia era una responsabilidad de ellos había problemas que las inspecciones de los bomberos y digamos fueron acusados los bomberos por la comisión investigadora de no haber cumplido con su función aún digamos para la cosa muy simple de asegurarse que estuvieran las salidas de emergencia libres la existencia de un sistema de gestión de la seguridad entre otras cosas permite tomar en cuenta seriamente las alarmas y las alertas previas los eventos precursores que sucedió en el caso de Cromañón en un espectáculo previo el día anterior había habido otro incendio que lo habían apagado en extremis y que hizo cuál fue la medida que se tomó para prever que volviera a suceder al comienzo del siguiente espectáculo el señor Chabani hizo un pequeño discurso diciendo muchachos pórtense bien ¿no? bueno yo digo en un espectáculo así mucha de la gente que estaba presente seguramente va al Teatro Colón también porque le gusta el rock y también le gusta la música al Teatro Colón son dos personas distintas tienen comportamientos distintos para un público como el de un espectáculo de rock las medidas de seguridad tienen que ser mucho más serias que para el tipo de comportamiento que tiene el público que va al Teatro Colón yo lo decimos en el informe en el artículo que escribimos con Marina porque digamos las personas puestas en su contexto se comportan de manera distinta y es un poco el argumento distinto generemos contextos que provoquen comportamientos confiables en las personas no esperemos que individualmente las personas se comporten de acuerdo a su moral de una manera razonable generemos condiciones para que esos comportamientos se produzcan porque están dados están los recursos necesarios para para prever digamos los sucesos indeseables en este caso digamos buenas una invocación a la buena voluntad de la gente cuando sabemos que en los espectáculos de rock los comportamientos son digamos de las mismas características lo que hay que hacer es evitar que la gente ingrese con bengalas obviamente a ese lugar pero todo eso son buenos deseos porque digamos ninguna regla de seguridad se estaba cumpliendo en el momento del comienzo del espectáculo así que bueno pero muy larga la respuesta y yo creo que no es a mí a quien corresponde a hablar con relación al desarrollo Iván bueno muchas gracias Iván es muy interesante esta idea de que no necesariamente el tiempo cronológico coincide con digamos con el tiempo lógico digamos es una buena muestra digamos de cómo el siglo XXI en términos de catástrofes industriales incluso yo diría el término del concepto de cultura de seguridad finalmente el concepto de cultura de seguridad es un término que está acuñado por la oficina internacional el organismo regulador del nuclear o sea es una de las agencias de Naciones Unidas la primera vez que se empieza a escuchar hablar de este concepto de cultura de seguridad yendo un poco vos diste mucha 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 información hay dos así dos pequeñas cuestiones que te preguntaría la cuestión la primera cuestión vos evocaste esta cuestión del error humano que aparece sistemáticamente ¿por qué te parece a vos digamos que siempre se apela digamos a esta idea del error humano el error humano en los medios no solo en los medios después uno encuentra digamos así su correlato en los análisis de los eventos digamos de parte entre comillas de las personas calificadas para analizar de los técnicos del saber técnico esa es la primera cuestión la segunda cuestión cuando vos dijiste safety first hay digamos la pregunta es si muchas veces las organizaciones en términos de seguridad no emiten mensajes que de alguna forma son un poco ambiguos o contradictorios digamos frente a los cuales la gente no sabe bien cómo pararse porque finalmente cuando uno visita un campo de petróleo uno va a una refinería estoy hablando no es la seguridad lo que está primero lo que está primero es producir un bien o un servicio digamos que entonces o cuando uno entra a una planta y dice llevamos 400 días sin accidentes ese tipo de mensajes que cuando sucede algo quién se anima a decir soy yo digamos el que rompí el récord o la racha quiero decir me parece que del lado cómo decir de los mensajes muchas veces que se emiten de arriba hacia abajo generan de alguna manera me parece confusión en quienes tienen que llevar a cabo las operaciones un poco teniendo en cuenta esta distinción que haces vos digamos los que están en contacto directo con el problema son los que más como decir sufren esta idea de esta brecha que hay entre lo prescripto y lo real son quienes saben sí son un poco los mismos mecanismos para las dos preguntas yo pienso que el error humano fue bastante desarrollado en todas partes porque era lo más fácil es más fácil decir que la culpa la tuvo el pobre en general el pobre que se lesionó o que se mató que no puede defenderse que además como en general el que está en los lugares de riesgo real es un trabajador tiene mucho menos poder y es simple de decir que él tiene la culpa es mucho más difícil a nivel metodológico ir a la causa raíces que son múltiples y mucho más difícil a nivel político demostrar que hay un problema de gestión un problema de management y esa gente lo asume mucho menos pero está cambiando un poco está cambiando un poco el otro el tema de safety first es no ayuda a la seguridad esto esto safety first porque hacemos muchas capacitaciones ejecutivas con gerentes generales con comité ejecutivo cada vez que hacemos ejemplos siempre tomamos la decisión de la seguridad y cuando tú conoces la realidad en el terreno sabes que no es así entonces hay que enfrentar el hecho que la seguridad y el término cultural de seguridad me muestra muy bien es uno de los elementos clave de la vida de una empresa no el único una empresa puede morir de muchas cosas no solamente de seguridad y la seguridad puede matar incluso demasiado seguridad puede matar una empresa porque muchas empresas quieren tener yo quiero tener los niveles del sector nuclear doy un ejemplo de una empresa en América Latina una muy grande empresa de construcción estaba con el CEO quien decía yo quiero los estándares de la química quiero tener las tasas de frecuencia de la química ok empezamos usted está dispuesto a estabilizar la mano de obra pues sabemos que la construcción hay mano de obra de bajo nivel mal pagado y con mucho turnover porque cuando encuentra algo mejor van allá no, no puedo hacer eso si yo hago eso no voy a tener ningún cliente entonces usted ve que por tener estándar de seguridad debe trabajar sobre mano de obra más capacitada pagarlos bien y eso te puede matar porque haciendo así tu precio van a ser a nivel que el mercado no lo acepta entonces en tu caso si tú lo hacías tú podrías morir de demasiada seguridad no es tan fácil la seguridad no es algo que no tiene límite no hay que olvidar que la seguridad es dentro de empresas que deben producir no producen solamente seguridad producen entonces hay que encontrar en tu categoría en tu contexto cómo optimizar cómo llegar al nivel lo más alto posible y a veces concientizar otros niveles para tener reglas internacionales para tener regulación más fuerte etcétera pero no puedes pedir eso a un gerente de una planta él no tiene la culpa de no tener regulación en su sector entonces es muy importante tener un punto de vista no demasiado genuo ingenuo 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 en materia de seguridad porque no das bueno bueno no ayudas a mejorar las cosas y eso va para la política de seguridad pero va también cuando tú eres un gerente para hacer las cosas bien escuché que hay que hacer seguridad regulada y seguridad gestionada y digo eso son cosas que hemos visto en varias empresas hay que la nueva regla es que hay que respetar siempre las reglas menos cuando las reglas no son adaptadas eso es el ejemplo típico de discurso contradictorio es un poco cuando mi mujer me dice te gusta la corbata te ofrecí dos corbates te ofrece la verde o la roja si digo la roja dice ah no no te gusta la verde el contrario pierde siempre entonces los operarios enfrente de esto no saben cómo hacer porque saben que si la sigues siempre van a decir tú también debes producir si se separan y si una vez no se paran con el occidente es tu culpa porque yo te dije que cuando había problema entonces hay que entrenar no hay otra de desarrollar este know-how de la gente de desarrollar el comportamiento proactivo para evitar este discurso falso que no ayuda muchas gracias el micrófono o el no micrófono está abierto al público no hay que ser no hay que tener complejo inteligente y preguntar lo que realmente les venga al espíritu a la mente si quieren decir algo sobre la cuestión de percepción del riesgo que es algo que muchas veces dentro de una misma organización es muy distinta para distintos niveles y complica el funcionamiento muy buena es un punto muy importante además un punto metodológico muy importante pero como se mide una cultura de seguridad se mide a través de las percepciones de la gente porque y eso a veces una de las metodologías que se usa más son las encuestas de percepción a todos los niveles de la empresa para ver si hay percepción igual sobre la misma realidad estamos en una misma cultura es mejor de comparar de comparar esto con cosas más reales como observación en campo etcétera pero te da es muy importante porque a veces cuando da resultados a gerentes general no aceptan eso no es cultura eso es percepción no es realidad pero no importa porque tú cuando mides realidad mides lo que la gente tiene en mente cuando para motivar su actuación y eso es su realidad si hay muchos riesgos mayores pero no lo sabe no lo percibe va a tener acciones mucho más peligrosas que si la organización la había bien informado que donde estaba había casos reales entonces la percepción la realidad hay una diferencia entre la percepción pero la percepción no es una cosa que no tiene importancia es una cosa que explica mucho la acción de la gente y te da información incluso cuando hay diferencia fuerte entre categoría dentro de tu empresa o dentro de tu comunidad es decir distinta cultura muchas veces sobre la misma pregunta el nivel de seguridad en este campo está muy bueno los mandos dicen si, si y abajo dicen no quien tiene razón no importa si importa vamos a trabajar sobre eso pero ya es un dato de ver que los dos no tienen la misma visión entonces no está en la misma cultura entonces es un punto muy importante Jorge siempre cuando hacemos encuestas sobre la cultura de seguridad digamos cruzamos las respuestas por niveles jerárquicos entonces siempre aparece una distancia entre lo que opina la persona que está en el terreno y el gerente el directivo desde la distancia se ven las cosas mejor aparentemente y cuando uno está en la operación ve los problemas porque porque está en los detalles ¿no? en realidad se trata de dos de dos maneras distintas de mirar la cuestión de la seguridad la persona que está en un nivel más alto está preocupado por la por la coherencia de los sistemas normativos porque tiene que articular diferentes lógicas diferentes sistemas de incentivos por ejemplo los temas de seguridad se tienen que articular con la productividad con la calidad y son subsistemas que es muy difícil de compatibilizar de integrar y de hacer funcionar entonces ese esfuerzo por hacerlos compatibles es un esfuerzo típicamente de gerente entonces pero después una vez que eso es coherente en el nivel global hay que ver si es y la palabra es pertinente en la práctica porque es cierto que si hay contradicciones entre los sistemas de incentivos por ejemplo si yo digo seguridad como prioridad pero estoy incentivando sobre todo la productividad a través de los estímulos salariales la persona que está en el terreno como dice Iván va a estar confundida y digamos no va a saber por qué optar en la situación real pero hay una característica que tienen las reglas cuando uno las dibuja y está en una oficina y escribe todos los procedimientos y describe los procesos de una organización y es que es la distancia con la situación real las máquinas no siempre se comportan como estaban previstos es decir las máquinas tienen carácter a veces se descomponen en el momento menos pensado a veces tienen tendencia a funcionar de una manera imprevista y cuando el operario trata de aplicar la regla de seguridad en la situación concreta en la cual él se encuentra no aplica exactamente y tiene que aplicar su inteligencia para que su operación y la tarea sea segura no obstante que la regla que él conoce que debe aplicar no pueda aplicarla estrictamente porque no están dadas las condiciones para eso y sin embargo tiene que seguir produciendo con esto retomo la idea de Iván de que hay una lógica del gerente y hay una normal distancia entre lo que percibe el gerente sobre el funcionamiento de la organización y lo que percibe el operador y es fundamental para que las reglas puedan aplicarse apoyarse en la inteligencia del operador y en la iniciativa del operador para en las condiciones reales en las cuales debe aplicar las reglas buscarle la vuelta para cumplir con ellas no obstante la dificultad normal de aplicar reglas que son abstractas y de carácter general a situaciones que son concretas variables que están cambiando todo el tiempo entonces más aún esa experiencia del operador hay que estar muy atento y el gerente tiene que estar muy atento para recuperarla para la actualización permanente de las reglas y esta es una vuelta que es muy difícil de hacer en las organizaciones y que a veces se plantea como una discrepancia entre el operador que ve las cosas de una manera y el gerente que ve las cosas de otra manera y entonces aparece como un conflicto que en realidad es una distancia normal y que hay que estar gestionando todo el tiempo para lograr que la seguridad sea un sistema vivo porque no funciona de una vez para siempre tiene que estar en constante actualización en el diálogo entre gerentes y trabajadores ¿no? Sí yo vengo del área nuclear en particular de seguridad nuclear trabajé bastante tiempo en eso quería comentar que ese es un punto muy importante y en particular en el área nuclear hay lo que se llama plant lockdowns o sea recorridas de planta por los gerentes para tomar contacto con los distintos grupos de trabajadores y de alguna manera recolectar experiencia de trabajo de los niveles más bajos digamos también en el área nuclear aparte de las revisiones que hace la autoridad regulatoria nuclear de Argentina hay también inspecciones de otras centrales o sea aparte de las autoridades regulatorias los dueños de centrales en la época de Chernobyl crearon una asociación de operadores de centrales que es el World Association of Nuclear Operators y eso porque la idea en ese momento es que si ocurría otro accidente grave como el de Chernobyl no solo iba a ser malo para la central en la cual podía ocurrir sino para todas las centrales nucleares y había que prevenirlo de cualquier manera entonces se crean grupos con especialistas de distintas centrales que van se sientan al lado por ejemplo va un químico francés se sienta al lado del químico argentino se queda una semana ahí y después le dice esto que vos haces está bien pero acá tendrías que mejorar porque nosotros en Francia tuvimos tal experiencia y algunas de esas acciones de control de alguna manera del área nuclear podrían ser útiles en otras actividades bueno repito la pregunta tiene que ver con evaluación ustedes hablan de tomar conciencia del riesgo como lo planteó la señora mi pregunta es más o menos algo así hay un chiste de docentes que es que aprendieron tus alumnos hoy yo les enseñé el passé composé que aprendieron ellos no sé es cuánto se puede recuperar de lo que se hizo en materia de formación de seguridad respecto a los que trabajan en cualquier institución o en cualquier organización y cómo se puede evaluar si eso realmente se adquirió se puede hacer se hace tu pregunta me evoca un poco lo que se conoce como el mecanismo de briefing y debriefing o sea por ejemplo o sea que tiene que ver con la acción real o sea planifica algo digamos se hace la acción y de vuelta sobre todo se utiliza mucho por ejemplo ese tipo de dispositivos no solo en situaciones como decir reales sino también como mecanismo de simulación de escenarios los simuladores de vuelo por ejemplo donde claramente o cuando se está diseñando algún dispositivo nuevo de tipo tecnológico donde obviamente es más simple romper un avión digamos en un simulador y no en la vida en la vida real digamos entonces desde ese punto de vista en este tipo de industrias como la que evocaba ¿cómo es tu nombre? José digamos que son las industrias ultra seguras junto con la aviación aerocomercial se utiliza mucho este tipo de digamos de recursos de retorno de experiencia rápido digamos para recalibrar los dispositivos sociotécnicos una cultura de seguridad fuerte es una cultura que aprende pero al mismo tiempo una cultura de la duda que nunca hemos aprendido todo y que siempre hay que entrenarse y eso se ve particularmente en empresas de alto riesgo en las cuales más de 50% en general 60-70% del presupuesto de capacitación va a la seguridad se capacita se 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 gasta no se gasta se utiliza mucho se invierte mucho dinero en capacitación pero en general sin preguntarse cuál es el impacto real de esta capacitación entonces nuestra fundación tenemos una fundación de investigación fue el primer análisis estratégico que se llamaba profesionalización cuáles son las condiciones que hacen que este esfuerzo en capacitación se convierte verdaderamente en profesionalización en seguridad entonces hay algunos algunos ejemplos de resultados que son bastante interesantes en la calidad de la formación para mejorar el aprendizaje uno de los gran resultados es que estas capacitaciones se hacen muchas veces para contestar a obligaciones regulatorias y lo hacemos aparte de las capacitaciones del oficio tienen muy poca efectividad comparado a capacitación en lo cual tú introduces la seguridad en la capacidad del oficio en general perdón una pregunta respecto a lo que usted está diciendo entonces lo que quiere decir es que de alguna manera hay incoherencia entre lo que es formación para capacitación en seguridad y capacitación para la actividad que sea es decir no se compatibilizan se hacía de manera separada y haciendo eso perdes mucho porque tú no trabajas para hacer seguridad trabajas y la seguridad es parte de tu trabajo haciéndolo así hay un impacto sobre el profesionalismo mucho más grande otro ejemplo un poco más técnico muchas de las capacitaciones son hay una capacitación y ya está trabaja hay dos tres días cinco días no hay que hacer proyectos de capacitación tener proceso en el tiempo lo cual te capacitas tienes que hacerlo en el terreno que tu jefe te lo valida después y que sea una mejora continua que no es una vez por todo entonces por eso la cultura que aprendes es una cultura también de la duda y de la modestía quería agregar no a esto es cuestión de la duda justamente en temas de seguridad como decir muchas veces el problema es que la ausencia de eventos no indica la fortaleza del sistema o sea tranquilamente puede haber digamos un sistema que nunca sufrió un accidente y no por lo tanto no sufre un accidente simplemente porque el diablo no metió la cola inversamente hay industrias o organizaciones que son muy abocadas digamos así dentro de su negocio al tema de la seguridad y que han tenido eventos y después otra cuestión con relación a la capacitación que un poco suele ser a veces también en este campo como el caballí el comodín digamos así como decíamos que el problema es el error del operador de primera línea generalmente cuando vos ves el análisis la solución o lo que se recomienda es reentrenar a la persona que sería como decirte reentrenarte para que no duermas o sea reentrenarte para que no tengas sed o cosas por el estilo no incide en eso algo que a ver cuando usted dice esto yo pienso en cuando uno sube al avión y las azafatas nos cuentan amablemente que tenemos que hacer con los chalecos salvavidas con esto con lo otro llega un momento que uno viaja 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 y no le presta más atención a la azafata y debería uno sabérselo de memoria y debería haberlo puesto en su cerebro pero no hay un efecto de hartazgo por decirlo de alguna manera cuando hay capacitaciones de ese tipo con respecto a quienes sean que las reciban como si dejaran de prestarle atención a eso porque nunca pasó nada y porque las reglas parecen estar para nada eso se puede chequear justamente ese es un problema o sea ese es un problema justamente o sea pusiste un buen ejemplo te pongo un contra ejemplo del mismo sector o sea para uno mantener la matrícula la licencia de piloto comercial tiene que pasar dos veces por año por un simulador digamos como si justamente enfrentarse a situaciones inhabituales mantener como decir el espíritu alerta esto se hacía solamente en industrias de muy alto riesgo como el sector nuclear donde hay simuladores y aeronáuticos pero ahora la realidad virtual la innovación a través de la realidad virtual permite de trabajar en esto en muchos otros sectores entonces es un potencial muy fuerte para mejorar una capacitación mucho más real que te enfrente a situaciones mucho más que un discurso un poco vacío ¿Alguna otra pregunta? Acá Sí Un comentario adicional sobre esto para terminar nosotros siempre damos un ejemplo con un colega de la Universidad de San Andrés que Ernesto Gore analizamos una experiencia de capacitación muy bien diseñada desde el punto de vista pedagógico de aprendizaje de utilización de testers de elementos de testeo del sistema telefónico que se hacía con un camioncito que viajaba por toda la Argentina excelente excelente del punto de vista pedagógico del sistema en la práctica la gente aprendía muy bien se enseñaba esto a los operadores pero no no a los supervisores entonces los supervisores decían ellos saben nosotros eso es uno lo otro se organizó se capacitó a todo el mundo pero el área de compras de la compañía no proveyó los testers en el momento oportuno en algunos lugares se entregaron un año después y la gente ya no se acordaba más del curso de capacitación quiero decir para que funcione una capacitación debe articularse un conjunto de lógica un sistema de incentivos que tienen que estar compatibilizados una cosa tan simple como esa esa capacitación no funciona si la organización gracias Gracias. 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 Gracias.